¡Acá! ¡Acá! ¡Suscríbete al canal! 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 pero siempre hay alguien que apoye el poder de Kabila esta persona es una orquida, es un parasito un parasito por definición, es un parasito por definición es un parasito por definición es un poco más de la gente que se ha en cuenta y se ha en cuenta que se ha en cuenta y se ha en cuenta que se ha en cuenta y ahora, cuando se ha en cuenta se puede acceder a la emisión de la gente de los gobiernos en exil los gobiernos en exil se puede hacer polémica ¿por qué? porque en el pasado los gobiernos se precipitaron los gobiernos se han en cuenta que los gobiernos en exil se han en cuenta los gobiernos en exil están preparados o quizás los gobiernos no era muy raro o quizás los momentos no eran oportunas los gobiernos se han en cuenta si no hay un mona que analiza la lobby y hay de error técnico pero la idea no es así malo ¿por qué hay error técnico que pasa? porque hay un error que pasa cuando hay un solo hay un repartidor de postes y así el repartidor es un candidato es fácil analizable porque los que analizan los profiles hay un profil porque hay un político normal lo que hay que decir de manera normal hay un CVP hay un profil el profil hay que no escucha fotos la identidad que hay un lugar donde hay un barato donde hay un barato que hay un barato donde hay un barato donde hay una escuela primaria que hay un barato hay un barato hay un barato todo debe ser verifiable hay un profil en el profil de las personas que están trabajando, no hay que preguntar qué ha hecho para la sociedad civil y eso también participa, es decir, es decir, que los que están trabajando solo, que pueden ver, es decir, es decir, ¿es que también hay que reposar para decir que es mi casa? O sea, si hay que hacer una política, no hay que hacer eso, no hay que hacer eso, no hay que hacer eso no hay que hacer eso ya la vida, los que están produciendo, hay muchas cosas que tienen que hacer significar así si hay que hacer lo que tenga ellí Botana, no hay que hacer una misma calcula efectivamente, ¿soy les 하면? Si no ellos dicen que la sociedad civil dice que no están poniendo a eso todas las personas gibtos, y a trop de parametres y a lo los gobiernos en exil y a lo que composan los elementos que se presentan que se presentan que es tan fácilmente analizable para que la cosa y a lo que la cosa había mal sonido pero si Jesús que no hay que nunca se presentan y a lo que nos estiman todos los consultan para que se vengan que se presentan a la prronta la datada via el Congo a la cadres comparación con la emisión que le belén como será que la égypte haja haja la revolución para que élarga suscríbete pero lo que lo que antes el vive en Tuní la la Si analizamos la situación de la pandemia, no, no, no. El problema es que hay un mensaje, un mensaje, un mensaje, un mensaje, no circula entre nosotros. Si analizamos la situación de la pandemia, los Egipcios, en un país de avance, en los medios, los mensajes, las informaciones, el internet, no se frena. Si analizamos la situación de la pandemia, no, 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 no. Si analizamos la pandemia, no, 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 no. Si analizamos la pandemia, no, 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 no. No, 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 no. Si, mediamos la pandemia, los centros, los siglos, los países, los hombres, los hijos, los países, los que no existen hasta la existencia de la planeta. para que se pueda hacer una tierra. Lo que se hace es como un hombre que se ha dicho, si es libre de hacer lo que quieres hacer. Ahora, lo que lo que yo soy, lo que yo soy en Egipto, porque la Egipto es en dehors de la Constitución, la ley de la ley de la ley de la ley los egipcios, en la Constitución, pero cuando te apete en la Corte Penal, no te dirá exactamente, pero si te apete en la ley de los derechos de los hombres, los derechos de la Constitución, en la Constitución, no te dirá en la Constitución de manera general, pero si te apete en la Corte Penal, no te dirá exactamente cómo te apete en la section, en la section, en la línea, sobre el T, sobre el T, y le decir exactamente qué podemos hacer para defender la política, así que la revolución en la Congones, es porque la revolución en la Congones, esta es la semana pasada. Pero la XIX, la Constitución de la Congones, porque laась de la Comunidad en mi país, mi patria, es la subdivisión Radio-Solo, y se llama cada vez en la Google, y se acercie, y se acercie, y se acercie, y se acercie, muy poco como se acercie, La revolución es muy posible y que el pueblo se usa saliendo. Como si trabajas aquí en Egypta, como si trabajas aquí en la iglesia. Pero me siento que mi padre le dijo, me siento que tu te interesa y a tu de la casa. Tengo que volver con tu y..." No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.